Bien, soy Trinidad y soy de Luciana y estoy en Miami, Florida. Vine para hacerme los dientes. Quería invertir en mis dientes. Esto es algo que he querido de hacer como por 5 años. Y aquí estoy finalmente para hacerme los dientes. Volví todo el camino desde Luciana. No tuve que salir del país. Oh, y entonces tuve que hacer algo de investigación y yo de hecho los conseguí en YouTube. Pero ustedes no tienen nada en YouTube. Por eso estamos aquí. No tienen nada en YouTube. Oh, espero tener rectos, bonitos y blancos dientes. Como ven, no. Y cuando me doy la vuelta, no. Entonces espero despertarme con una sonrisa recta. Así que estamos muy emocionados de conocer a Trinity aquí en The Smile Mission. El caso de ella fue algo único. Ella tiene espacios entre sus dientes y sus dientes también estaban ensanchados hacia afuera. Así que su caso fue bastante difícil para explicarlo. Tenemos que agrandar proporcionalmente todos sus dientes para cubrir ese espacio. Hacer eso y hacer que parezcan naturales es realmente difícil. Y lo que lo hace aún más complicado es que estábamos tratando de hacer esto en 24 horas. Así que ella viene. Tenemos que no solo preparar sus dientes, tomar fotos, diseñarlo. Tenemos que hacer todo y debe ser en 24 horas. Así que eso fue algo realmente desafiante para nosotros, pero creo que estará bastante feliz con los resultados. Entonces, ¿estás lista para verlos? Estoy lista, sí. Aquí vamos. Estoy nerviosa. ¡Oh, Dios mío! ¡Me encanta! Sí. Los espacios se han ido. Los espacios se han ido. Sí, se fueron. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! Los espacios de los lados se han ido. Ahora puedo sonreír de lado. Sí, la misión fue cumplida. Sí. ¿Puedo ver esa hermosa sonrisa? Y puedo sonreír de lado. Gracias, aprecio mi tiempo acá. Yo creo que eres mi misión, completó la misión. Así que yo estoy muy contento de ver cómo Trinity estaba tan feliz con sus dientes. Siempre es emocionante. Por eso es que hacemos ese trabajo, para poder hacer que los pacientes cambien su vida, lo cambien todo. Y la razón por la que ella se enteró de nosotros fue a través de YouTube. Alguien solo publicó un pequeño video con muy pocas vistas sobre nuestra clínica y ella de alguna manera lo había encontrado. Así que me animó a hacer un video sobre su historia. Y realmente aprecio que ella nos permita hacer esto para que más personas puedan ver lo que estamos haciendo aquí en The Smile Mission. También me gustaría señalar que nuestras carillas tienen el precio más bajo y si no es el más bajo, definitivamente es uno de los más bajos en todo el país. Nuestro precio de carillas actualmente es de 500 dólares por diente. Es el mismo precio que si vas al extranjero o a otro lugar. Así que nosotros tenemos bromas sobre que los pacientes han pensado que cuando vinieran estaríamos trabajando en la casa de alguien y que yo ni siquiera tendría licencia. Pero no, soy dentista licenciado desde hace muchos años y hacemos trabajos de muy alta calidad. Utilizamos tecnología 3D y esto nos permite poder bajar el precio. Pero puedes venir por un día, preparar tus dientes y el día siguiente te hacemos la entrega. Y todo se puede hacer en 24 horas por un costo muy bajo. Personas vienen de todo el país, por lo que si necesitas una nueva sonrisa, te recomiendo que llames a nuestra clínica al 786-701-8246.